Todas estas tarifas, el gobierno ha frenado el retroactivo del gas. Se va a hacer cargo el Estado en un plan de pago hasta el año 2021. Información entonces de último minuto respecto a este tema tan polémico. Reiteramos, información urgente de último minuto, confirmado ya por varios medios a nivel nacional. El gobierno acaba de frenar el retroactivo del gas. Se hará cargo el Estado Nacional, tal como lo proponía el gobernador Alfredo Cornejo, en un plan de pagos hasta el año 2021. Lo acaba de decidir tras escuchar los reclamos opositores por las 24 cuotas que debían pagar los usuarios y analizar la propuesta de la Unión Cívica Radical. De esta manera entonces el gobierno nacional ha decidido frenar el polémico pago retroactivo en la tarifa de gas que debían realizar los usuarios para compensar por la devaluación a las empresas prestatarias. Esto ya fue confirmado por fuentes oficiales. Bueno, han precisado que la medida se va a hacer oficial en las próximas horas. No obstante, referente de los principales bloques parlamentarios, incluidos Cambiemos, ya fueron notificados por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien desembarcó en el Congreso ante el riesgo que advirtió el gobierno de que la medida emitida el viernes pasado por el secretario de Energía, Javier Iguazel, iba a empantanar la discusión por el presupuesto 2019. Esto fue ratificado hace instantes en una reunión de la que participaron. Este mediodía el titular provisional del Senado, que es Federico Pinedo, el jefe del interbloque de Cambiemos en la Cámara Alta, que es Luis Naidenoff, bueno, fue el mismo Rogelio Frigerio quien les notificó a los legisladores de la oposición la decisión del gobierno de que las empresas absorban una parte del costo y que el resto se haga cargo el Estado Nacional en cuotas hasta el año 2021.